Soy un poco la insoportable Natalia, una chica a la que nadie quiere, que formé parte del grupo de teatro del que se habla, y dejé de ser parte, no se entiende bien por qué, pero creo que sí se entiende que de alguna manera me echaron o me dejaron de lado, me dejaron de avisar las cosas que hacían, y soy exnovia del muchacho en cuestión, y soy una pesada, básicamente. Eso. Sí, a Matías lo conozco ya hace más de 10 años, en realidad. Trabajé con él en casi todas sus películas, excepto en Rosalinda. Empezamos con un corto que estaba dentro de, a propósito de Buenos Aires, que es una película que hicieron algunos chicos de la FUC, y había una especie de episodio que era de Matías, y que trabajábamos María Villarillo, que seguimos estando en sus películas, un poco más viejas, y María creo que estuvo en todas las películas y yo en Rosalinda no estuve. Así que es una cosa histórica el vínculo. Creo que ya no se puede deshacer de nosotras, aunque quisiera. No, me gusta mucho ver como algo de lo que decíamos, como la progresión del trabajo de las películas de Matías, y cómo va trabajando sobre los mismos motivos durante periodos, antes era quizás Sarmiento, ahora es Shakespeare, pero cómo los va elaborando y va trabajando sobre eso, sobre un motivo similar, pero de distinta manera. Así que me gustó de este, como algo de la comedia de enriedos, que por ahí sus películas tienen un poco de eso siempre, pero ahora está más como por delante, y las distintas situaciones del protagonista con todas estas mujeres, como si fueran pequeñas, son también como de alguna manera pequeñas, distintas películas con distintos procedimientos dentro de una, y eso me interesaba mucho de esta. No, no, por lo general él ya escribe pensando en nosotras y ya tiene asignado alguno. No sé si me quiso dar algún mensaje asignándome a Natalia, pero para mí también era divertido. Por lo general tienen algo más hierático los personajes femeninos en sus películas, que no llegan a ser personajes tampoco, son medio figuras, digo, no son personajes en sentido psicologista o eso. Este quizás un poco más, había como uno sabía un poco el recorrido, o hay una anécdota en común de dónde se conocen, qué es lo que hacen juntos y qué vínculo tienen entre sí. Así que me divertía un poco eso, que fuera un personaje que no, bueno, puede generar empatía desde la torpeza, pero que fuera como una perdedora. No sé cómo hice para componerla. Fue muy difícil. Espero que vaya más gente que usualmente a ver este tipo de películas. No sé, me parece que yo por lo menos recomiendo cuando alguien no vio una película de Matías que no traten de entender en el sentido más tradicional y que se entreguen a eso que sucede acá. Me parece que igual es bastante eso, que hay un cuento, pero quizás hay demasiado estímulo como para que uno entienda directamente la narración. Pero me parece que eso, como que hay que entregarse a las situaciones y a los procedimientos y a las actuaciones y sobre todo a los planos y a cómo filma Matías, que me parece como muy particular y una gran cosa. Te juro que no, no querrías eso. Es lo próximo. Igual está la parte esa de la radio, que tiene algo más o menos similar. Las chicas hacían, Matías hizo una obra sobre textos de Shakespeare, que en realidad es casi el inicio de su periodo shakespeariano, con algunas de las actrices que están en la película. y tiene algo, bueno, coral ni hablar, pero musical también, aunque no tan explícitamente, pero sí.